El programa Hogar ya está en marcha, estamos hablando de subsidios del Estado Nacional para los sectores más vulnerables que no tienen gas natural y por eso consumen gas en garrafa. Esta mañana estuvimos en la provincia de Buenos Aires, en Tigre. Es un operativo en el que estamos inscribiendo a todas aquellas personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del programa Hogar, es decir, que tengan menos un ingreso inferior a dos salarios mínimos o tres, en el caso de aquellas familias que tienen algún discapacitado viviendo en su hogar. Y no han sido incluidos automáticamente en el padrón que ha elaborado ANSES, que se empezó a pagar a partir de hoy a la mañana. En fin, este operativo es justamente para ir puerta por puerta, lo que haga falta, recorriendo los barrios, para ir encontrando a todas aquellas personas que tienen que cobrar este beneficio, este subsidio directo que otorga el Estado Nacional para que puedan ser incluidos y empezar a cobrar en esta semana. Estamos haciendo operativos en todo el país. Hay que aclarar, es muy importante enfatizar en que, por supuesto, este programa es para todos los argentinos y es de alcance nacional y es válido en todo el territorio de la República Argentina. El beneficio se accede si uno cumple con los requisitos. Contar con ingresos suficientes para abonar el costo de la garrafa, básicamente. Hay algunas personas, más de un millón y medio de hogares, que han sido automáticamente incluidos para empezar a gozar de este beneficio desde el día de hoy, porque ya teníamos esos datos y hay otras personas que no. Entonces, la forma de acceder al beneficio, si uno no está justo acá en el operativo, se pueden descargar el formulario de inscripción en la página web de la Secretaría de Energía, se puede descargar de la página web de ANSES y, simplemente, lo que hay que hacer es completar ese formulario diciendo la verdad, es decir, declarando la verdad sobre cuáles son los ingresos que uno tiene y sobre si uno tiene acceso al gas de red o no. El usuario no tiene que pagar un centavo para acceder a este beneficio, claramente. Es al revés. El usuario lo que hace es recibe dinero del Estado, de 77 pesos, por cada garrafa, de modo tal que cuando la vaya a comprar a lo que la garrafa le cuesta, no baste nunca más de 20 pesos por cada garrafa que consume.